Muy buenas, ¿cómo estáis? Aquí seguimos con Sirris, audaz espada de la luna oscura, y bueno, pues vamos a continuar. Habíamos llegado a esta hoguera, por aquí no hay sino una muerte segura por caída, y vamos a continuar. Ah, espérate, vamos a gastar las almas, yo creo que ahora sí podemos subir de nivel. Voy a subir el aguante, un poquito más de resistencia, y creo que voy a avivar la hoguera porque no sé que nos vamos a encontrar, entonces pues vamos a usar una humanidad. Y vamos a avivar la hoguera. Vale. Pues ya con nuestros 10 frascos de estos, pues vamos a seguir explorando la zona. Ahí empezó bicho. No sé si atacará o no. A ver que oigo algo, ¿por dónde viene? Ah, hasta aquí. Vale, muerto. Y no había ningún camino más, ¿no? Vale. Ey, ahí hay algo. Uy, qué miedito. Uy, pensaba que me caía, eh. Ah, si puedo ir por aquí detrás. Mucho mejor, ¿dónde va a parar? Bueno, pues vamos hacia la niebla esa. Espérate, que aquí vienen un par de ellos. Esto es mejor de uno en uno, eh. Vale. Muertos. Muertos. Ahí hay otros dos. Vale, muerto. Aquí viene el otro. Vale. Ahí va. Me voy a fijar en este. Ahí va, me esquivó. Me ha pillado. Joder, me ha pillado. Vale, muerto. Allí hay otro. Allí hay otro también. Ey, ¿y aquella zona de allí? ¿Cómo llegamos a ella? Bueno, vamos a ver. Por partes. Eh. Oigo algo. Ahí va. Eso que es un gusano de esos. Es que con esto no le metíamos mucho, ¿no? No. Pero bueno, vamos a debilitarle. De vez en cuando miro porque no me fío ni un pelo. Oye, pues, le va a quedar poquito, eh. Bien. Muerto. Pues mejor. ¿Por qué se escupía algo? No me fijé el qué. A ver, vente a la escalera. Va, que le está allí tranquilamente. No vienes. Cuidado. Cuidado. Pero tengo ganado. Joder, la bajada de Freyze, de verdad. Vale, muerto. Pues no sé qué pasa hoy, eh. En serio. Vale, entonces ahí hay un camino que probablemente irá a aquella zona de allí. Y luego tenemos a este otro de ahí arriba. Vamos a ir a por este antes. Yo creo. Vale. No sé si se habrá por aquí más enemigos. Ey, aquí hay dos de estos que escupen fuego. Vale, muertos. Vale, ahí está aquel. Así vamos a la niebla. Vale. Pues vamos a matar a este primero. Ningún enemigo más por aquí cerca. mal que está cubierto. Vale, muerto. Bien. Y uno a objeto al borde del precipicio. Machete demoníaco. Machete demoníaco, a ver. Machete demoníaco. Machete demoníaco. Ultra espadón. Los demonios cabra menores usan estos espadones por parejas. La hoja de hierro colado es curva. La espada no está imbuida de magia. Pero quienes poseen la fuerza para ablandirla pueden usar su peso para aplastar a los enemigos sin misericordia. Bueno. Vale, pues entonces tenemos la niebla. Y el camino oeste. Vamos a ir para allá a ver. ¿Qué hay? En primer lugar. ¿Se puede ir por aquí o no? Parece que no, ¿no? ¿Por ahí abajo quizás? Ah, sí. Por aquí parece que es, ¿no? Aquí no hay nada, ¿no? Vale, pues vamos para allá. Ya veo ahí otro demonio de estos. De Tauro. En una zona bastante delicada, ¿no? Eh, perdón. Que me he equivocado. No, que me caigo. Cuidado. Me ve. No, que me caigo. Vale. Muerto. Bueno, pues vamos a ver qué hay por ahí. ¡Ah! Uy, eso que estupe, no me gusta nada, ¿eh? Cuidado. No quiero que me rompan el arma. Ahí va. Le esquivo con los pelos, ¿eh? Vale, muerto. Titanita verde grande. Estos gusanos es que aparecen de la nada. ¡Ahí va! Cuidado. Fura, fura. Ah, pues parece que no rompen el arma. Simplemente te quitan vida. Joder, qué asco. Dejad de escupir. ¡Ahí va! Joder. Joder, ahí me ha pillado, pero viene. Atrás, bebé. Es que no es fácil darles, ¿eh? Joder. Míralo. Me daña el arma. Voy a poner la otra. Lo que pasa es que... A ver si me va a dañar... Alguna más. No sé si ponerme alguna otra. Es que me esquiva. Vale. Un arma rota. Pues sí que estamos bien, ¿eh? O sea que ahora le meteré menos. Cuidado. Vale, muerto. Quedan dos. Joder. Estos me matan aquí todavía, ¿eh? Arma en peligro. Pero entonces, ¿cuál es la que estaba rota? ¡Ahí va! ¡Me ha matado! Bueno, pues ahí están los dos gusanos estos, que me han tirado antes. Perdí las almas. Y nada, pues vamos a ir a por ellos. Voy a pasar y a atacarles desde atrás, yo creo. Si me dejan. Vale. Cuidado. Oye, aquí está el cofre. No me puedo ir mucho más para atrás. Vale. Nos queda uno. Cuidado, cuidado. Cuidado, no me caiga, ¿eh? Uy, qué leche. Casi me tira, ¿eh? Es que antes me he hecho lo mismo. ¡Muere, maldito! Vale. Pues un cofre aquí. Ahí va, no le ha dado un golpe, por si acaso era un cofre trampa. Bueno. Pues asco a grande. Y parece que está ya todo esto explorado. O sea, nos quedaría la niebla. Creo que voy a tocar la hoguera, porque... No sé, me quedan seis frascos. Y total, tampoco hay demasiado recorrido, porque ya no hay nada. Allí al fondo no hay ningún camino. Allí abajo... Desde luego por aquí no se puede acceder. No sé si habrá otro camino. Así vamos por la niebla. Pues yo creo que voy a ir a tocar la hoguera. Y después... Vamos a por el boss. Vamos, creo que es un boss. Venga, vamos a tocar la hoguera en un segundo. Oigo, algo. Algún bicho ahí por ahí. Vale, pues... Vamos para la... Vamos para la niebla. A ver, porque ahora está este de aquí. Que no sé nunca... Ah, es que está ahí arriba. No sabía dónde salía. Vale. Ah, vaya, que ahora viene otro. Pues nada, nos queda este escupefuego, el de aquí. El demonio este de Tauro. Cuidado, cuidado. Vale, muerto. Bueno, y entonces ahora están estos de aquí. Pero voy a pasar de ellos directamente a la... Directamente a la niebla. Cuidado. Estos dos sí, están encordeando aquí. Y nada, pues vamos para allá. Boss. No, cuidado. Cuidado. Bebé. Ahí va, me ha tirado una... Una granada o algo así. Cuidado. Ahí va, me ha matado. Joder, que mal lo he hecho. Es que lo he jugado fatal. Fallo mío. Bueno, vamos a por el boss. A ver si lo hacemos mejor que antes. Joder. Cuidado con las bombas esas, eh. Joder, pero que alcance tiene este. Joder. Pero... ¿Qué alcance tiene? Dale. Cuidado. Cuidado con las bombas esas, eh. Muy bien. Joder. Ojo, es que las bombas siempre me dan. Dale. Dale. Vamos Cuidado Ahí me ha pillado Lo veo Lo veo Dale Otra Bien, muerto, bien Vale Catalizador, demonio y humanidad Bueno Pues a ver, vinimos por allí Allí están mis almas, voy a recogerlas Y nada, pues vamos a continuar por aquí Se nos abre este camino A ver Ya escupe fuegos Esto no será un enemigo, ¿no? A ver, de uno en uno, por favor Vale Vale, entonces tenemos un camino por abajo Y otro por arriba No sé si por abajo o por arriba A ver Vale 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 Uf, aquí hay unos cuantos, ¿no? Están ahí tan tranquilos Custodiando aquel objeto Vale No sé si ir para abajo antes No sé si el camino es por aquí o por abajo A ver Creo que voy a bajar Ah, no, espérate Esto Esto es un ascensor Dominios de Kela Vale, o sea que hemos Hemos activado aquí un atajo Vale, allí tenemos una hoguerita A ver A ver, vamos a ver Que hay por aquí Y luego si eso vamos para abajo Vale, entonces Hemos venido por aquí Es que no sé si ir a ver lo de abajo No sé por dónde hay que seguir Vale, por aquí no hay nada Y va No Y ahora Baja solo o se queda arriba Ah, vale Baja solo Bien Y luego por aquí ¿Qué hay? Ah, esto Es la parte de arriba del boss ¿No? Sí Yo creo que está la parte de arriba del boss Vale, pues entonces Entonces el camino es por abajo Entonces el camino es por abajo Pero tenemos arriba la hoguera Y creo que vamos a dejarlo por aquí Aprovechando este atajo Sí Vale, sí Eso es la parte de abajo del boss Vale, pues entonces Nos vamos a ir Ya que tenemos aquí este atajo No es algo tan bueno Nos vamos a subir a los dominios de Kerlag Tenemos una hoguera aquí mismo Lo que no sé si esta la habíamos avivado No recuerdo Vale, está avivada Bien, perfecto Vale, y luego Es que No estaba aquí la Ah, sí, está ahí Que no la veía Es que tengo un Un arma de guardiana de fuego Y no la usé Se me olvidó usarla cuando pasé por el Por el santuario Y entonces vamos a reforzarlo Vale Pues nada Hecho esto Lo dicho Vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente episodio Hasta pronto